Bueno y como consecuencia del choque múltiple de ocho vehículos, otro accidente se registró por alcance entre estas dos camionetas. Observen, pues es sobre este puente como les había mencionado en el lugar, ha sido acordonado por parte de elementos de la SSP, ahí la patrulla con las torretas encendidas en señal de que hay un accidente. De ahí los automovilistas toman sus debidas precauciones al momento de subir este puente, disminuyen su velocidad para evitar que se registre otro incidente. La unidad 2112 se encuentra presente en el lugar de los hechos. Los automovilistas pues transitaban sobre este puente, suben y no se percatan que los vehículos se encontraban estacionados debido a que más adelante se encuentra el periférico haciendo pues un embotellamiento vehicular. Para el momento en el que suben el puente al exceso de velocidad, pues se estampan en la parte de atrás. Y como les decía, estos dos camionetas, pues la mala suerte del conductor de esta unidad al no medir sus distancias, se estampó contra esta con plaques de circulación YS1083 con terminación. Ah, y de esta forma fue con esta camioneta a Ranger. El conductor de esta unidad pues logró frenar a tiempo para no impactarse contra otros de los vehículos que se encuentran allí accidentados. Esto sobre el kilómetro 2 de la carretera federal Motul hacia Mérida. Destrozada en la parte de atrás fue como terminó esta unidad con plaques de circulación U25 ATV de la ciudad de México. Falta, y vaya que sí una falta de precaución, ocasionaron estos accidentes. Más información en Patrulla Urbana.